qué tal mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal hoy trae un vídeo muy muy buenísimo demasiado increíble vamos a ver aquí una cubana hablando de lo que ella creía pensaba de méxico tenía muchos pensamientos acerca de méxico errados si te gustan mis reacciones suscríbete es muy importante para mí me ayudas un mundo activa la campanita para poder avisar del vídeo de mañana y bueno comenzamos señores el vídeo original lo tienen abajo en la descripción ok 12 de enero 12 de enero fue esto y estamos a 14 de abril o sea hace tres meses y dos días hola mi gente bella de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es erika danis una cubana que actualmente vive aquí en méxico el día de hoy les traigo un videíto que les va a gustar mucho pero ante todos quiero decirles que es verdad estuvo un poquito desaparecida pero es que se vienen muchas cosas lindas muchas sorpresas así que quédense conmigo en este vídeo para que se interés de todos aquí nos quedamos llama pues lo traje a este lugar que es muy bonito muy hermoso la verdad es que este parque está muy hermoso parece un parque privado muy bonito muy hermoso parece que estoy en un juego en un cuento de hadas tiene unos colores preciosos y caballero pues nada vine aquí a grabarles el vídeo porque me relajo mucho y voy a contarles muchas cositas interesantes así que quédense conmigo como se pudieron tratar en el título de este vídeo hoy les voy a estar hablando sobre las cosas que yo pensaba de méxico cuando vivía en cuba es decir antes de llegar aquí rumores que te comentaban las personas o cosas que yo veía de las series o películas algunas son reales pero ya de eso vamos a estar hablando más adelante si uno se pone a ver puras películas y series y sacan de méxico con respecto a todo lo malo pues ya uno va a creer que todo el país es así no pero ya de eso vamos a estar hablando más adelante lo primero que les quiero comentar es que nosotros allá en cuba tenemos la falsa idea de que aquí en méxico la única música que se escucha es mariachis de hecho nos mencionan la palabra méxico y a nuestra cabeza vienen la idea de músicas tradicional mexicanas rancheras corridos etcétera estoy segura que esta idea viene arraigada porque nosotros allá en cuba vemos muchas series novelas o películas mexicanas en las cual todo el tiempo es mariachi 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 pero al llegar me di cuenta que esto es totalmente diferente estábamos muy equivocados aquí en méxico escuchan todo tipo de música de hecho fui a unos 15 y bailaban salsa cumbia si tienen sus bailes pero no estaba muy equivocada y algo que también pensaba era que en cada esquina iba a haber un mariachi y no he tenido esa experiencia pero también me parece que eso se debe a la zona porque muchos me han comentado que en la ciudad de méxico hay un lugar que se llama plaza garibaldi que literal ahí todo es de mariachis en serio todo todo literal todo vaya esa plaza no la he visto y en conclusión esta idea de que aquí en méxico sólo se escucha música mariachi es totalmente falso lo segundo y es un tema que quiero aclarar es que muchas personas tienen el prejuicio por así decirlo de que méxico es un país extremadamente peligroso e inseguro de eso antes de nosotros venir para acá las personas en cuba pues nos advertían mucho de que tuviéramos cuidado porque nos podían asaltar o secuestrar o que nos puede pasar algo o sea que nosotros íbamos a salir a la calle y que enseguida algo nos iba a pasar y esto me recuerda a a una amiga de chingo amiga fue o la hermana creo que una amiga que también tenía este pensamiento así tal cual ella lo que está diciendo que ella creía que nada más bajándose del avión ya le iba a pasar una vaina y va a ver un tiro que le iban a disparar y pues es un pensamiento tan errado que tienen en los países en el exterior que uno se queda anonadado no se queda sorprendido de cómo es posible que tengan a méxico con una imagen así en otros países es loco que enseguida algo nos iba a pasar y hablando desde mi experiencia les puedo decir que en realidad he tenido algunas malas situaciones pero con respecto a la seguridad me parece que no es tanto como me comentaba yo trabajaba y salía a las ocho y media o nueve de la noche y literal nosotros nos íbamos caminando a pie a esa hora y nunca nos pasó nada sé que mucho tiene que ver con respecto a la zona el barrio o el lugar donde te encuentres pero exactamente no todo era como nos pintaban es decir que no todo es tan extremado como nos comentaban antes de venir para acá o sea que pueden pasar esas cositas que se dice no pero no es como que en dos lugares a cada paso que das esté sucediendo eso o sea hay que estar mosca en los lugares donde uno vaya a estar a los lugares donde uno vaya a ir uno tiene que estar es mosca siempre ir a lugares donde uno sepa que no suceden todas todas esas cosas malas no y como conclusión este tema de que la seguridad es tan 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 elevada pues resultó siendo fácil es como en todos lados no hay insegura en todos lados hay que estar es pendiente uno tiene que buscar los lugares de bien para evitar un mal momento como número 3 nosotros allá en cuba una idea que tenemos es que méxico es un país súper desarrollado ya que un negocio que es muy habitual allá es venir acá a méxico ir a esos mercados que son baratos económicos los tianguis no comprar mercancía por cantidad es decir ellos compran productos como ropa calzado perretería y cosas que en cuba no hay no existe y que allá se venden así tienen que ser productos que se venden muy fácil conclusión ese pensamiento de que méxico es un país súper desarrollado a pesar de que está en américa latina es totalmente cierto me han comentado que en la ciudad de méxico hay un barrio que se llama tepito y en ese lugar tú caminas y caminas y nunca se acaba que venden infinidad realmente muy accesible hace poco reaccioné a chingo amiga allí en el barrio tepito chami eso fue una locura si no han visto ese vídeo se los recomiendo irlo a ver después de ver este al final dios mío yo sigo o sea ustedes saben que yo río demasiado cuando veo a chingo y todo lo que conoce y allí igual me dijo anonadada unidades de productos en un precio muy accesible pero me han comentado de que si van a ir ahí pues hay que cuidarse un poquito porque es tal vez un poco peligroso hay que ir me dijeron que hay que ir con alguien que conozca tepito no no puedes ir como que sola o solo tienes que pagarle a alguien supongo para que se lleve por donde debe ser uy cuidado que me voy volando suscríbete abajo vamos lo otro es que antes de yo venir para méxico yo pensaba que aquí todo el mundo tenía ese acento marcado como ahora la cámara no es así en cada zona en cada región en cada estado pues tienen su acento diferente en cuba en la habana hay un acento que es como como perfume o vamos para la playa así un poquito más y se habla como que nosotros los orguineros que es donde yo vengo pues tenemos el acento como así cantando algo así pero literal somos los que mejor hablamos eso pasa en todos los países no cada estado de cada país tiene un acento distinto de hecho también puede variar en las ciudades de dicho estado hay estados donde la gente tiene más marcado el acento que en otros realmente a ella no le sale tanto eso cubano el pensamiento de que en méxico tienen un solo acento es totalmente falso la escucha a ella hablar sin saber que es cubana y no crees que sea de cuba porque el acento no le sale así cubano como alita y creo que la misma lile creo que de las cubanas que reaccionan a la que más le sale ese acento así cubano esa alita muy marcado lo tiene en méxico tienen un solo acento es totalmente falso quiero decirles que hay en cuba hay palabras que se usan muy habitualmente que aquí significa otras cosas como por ejemplo nosotros decimos mucho coge coge esta mochila coge esto coge lo otro y vamos caminando por la calle normal y mencionamos esa palabra y los mexicanos se quedan mirándonos así como diciendo que bola con esta gente de hecho cuando yo empecé a trabajar yo decía mucho esas palabras y se reían de mi sento chinazo ahora yo decía puro árbol el árbol mexicano acá nosotros también usamos esa palabra coge de coger pues de coge coge el aparato allá cógeme el celular coge el ratón cógeme esto pero decirlo en méxico o sea acá uno si se suele usar como chinazo no aquí también aplican eso de albur como en méxico pero no es tan así como que tan extremo como en méxico o sea tú decir allá cógeme el celular aún tú sabiendo que es un albur no lo puedes decir porque es un chinazo nivel dios pero acá tú sabes que es chinazo y tú lo dices normal o sea no pasa nada si no hay personas que chine o sea que te digan chinazo pero ya cuando pero cuando tú sabes que estás alrededor del peso de personas que te pueden aplicar el chinazo acá nosotros le decimos chinazo a lo que ustedes le llaman albur allá pues uno si es verdad que ahí se limita en decir x palabras porque te la van a aplicar que me hablas que te digo que si te voy a comentar que se me ha hecho un poquito difícil grabar este vídeo número uno porque hace mucho aire y lo dos es que estoy un poquito enferma del estómago y hay que apurarnos porque tengo tiempo que he venido todo esto de verdad aquí aplican una jugada de que esta es cancha de que una cancha normal o qué pedo muy bonitos lugares todo esto por donde ya está de verdad y con respecto al aire al sonido y al ruido ambiental que muchas veces lo que nos impide grabar los vídeos pues le tengo la primera noticia y es que pronto vamos a estar estrenando micrófono nuevo gracias a todas las chido pues pude encargarlo y mi gente para que no se pierda cómo va funcionando pues los invito a que me sigan por instagram porque voy a estar subiendo esos vídeos a mi historia a seguir a seguir sigan ahí me siguen a mí de una vez la comida la delicia sabía que en méxico se comía con picante pero cuando llegué aquí caballeros no sabía que se comía con tanto picante es a un nivel ya demasiado elevado de hecho yo estoy comiendo palomitas de maíz o cualquier mayoría así que tú no te imaginas que le echan picante y mis amigas me dice con valentina bien rico yo trabajaba pues pasaba a un heladero y esa salsa valentina es la que más veo que usan en méxico me imagino que es la más sabrosa el picante más sabroso no pasaba a un heladero y el helado era rojo y yo le pregunté que si era con picante y me dicen no no es con picante pero si le echamos picante yo dije guau guau en serio hasta el lado de sean picante caballero a todos ellos dicen que no pica para nosotros pica a nivel dios realmente esto ya lo sé tantos vídeos que he visto chamo espero no caer cuando vaya a méxico de que me pique porque ya yo sé que a lo que digan que no tienes porque si tiene es cierto el pensamiento que aquí se come con mucho yo diría que demasiado picante es real digan ustedes caballeros si no se ve hermoso este lugar realmente tiene una vista increíble y con ese cielo azul y gris una belleza a mantenerse un poquito generalmente venimos a grabar porque tiene unos paisajes muy hermosos a veces traemos el almuerzo porque hay unas sombrillitas con sus sillas así muy bacán por esto que ella acaba de decir ya veo que si queda cerca de donde ella vive no ya feo me imagino se van caminando esta zona como se llama si alguien sabe cómo se llama esta zona comenten abajo será segura o no es económica no bueno no sé ya está en ciudad de méxico o no no recuerdo creo que no no o si mi gente miren y de momento estamos en la playa estamos grabando y todo fue una locura venimos para la playa y que una playa en el medio del jardín del jardín muy chido este vídeo la verdad aquí pudimos conocer las cositas que se creen en cuba unas cosas que también se creen en unos cuantos países también como lo de la inseguridad que creen que tú llegas a méxico simplemente estás viaja te estás bajando del avión ya te están haciendo poco una información súper errada súper mala que tienen con respecto a méxico con la inseguridad de verdad algo que pues esperemos que próximamente ya vaya bajando ese nivel ya eso vaya disminuyendo porque ya está bueno chao entonces le siguen creando uno ese miedo loco gracias a dios existe youtube porque con youtube yo he conocido realmente lo que es méxico y mira qué sorpresas maravillosas me he llevado que les pareció este vídeo mi gente quiero saber qué opinan y me ayudan un mundo comentando porque hacen que pues sigamos creciendo que el algoritmo de youtube trate muy genial este vídeo simplemente dándole el like y dejando tu comentario me ayudas un mundachi eso es más que una donación suscríbete que es importante para mí crecemos mucho más güey activa la campanita y sígueme por mí estarán te voy a estar esperando nos vemos en la próxima adiós